¿Qué tal? Saludos de la ALA Z de Aguascalientes hasta Zacatecas, todo México, Centro, Sudamérica, Puerto Rico, Santo Domingo y España. Saludos para todos ustedes. José Luis Olorzano tiene el especial de esta semana. Es la Jeep Grand Cherokee L Overland. Hermoso el interior. Fíjese, tiene silla de masaje. Aparte de eso, acá tiene el mejor sonido en la industria, el mejor. Hermoso el asiento de piel. Fíjese qué chulada. Aparte de eso, si le quiere poner aquí este 4x4, hay cuatro formas de hacerlo. Y el display está precioso también. Facilito el acceso para atrás, para tercera fila, ya que nuestras familias son grandes. Y el bellísimo Panoramic Roof está acá arriba. Esta chulada no va a estar toda la vida. Así es de que venga a verme porque se la van a llevar rapidito. Rapidito. 414-501-6150. 414-501-6150.